El nuevo Samsung Galaxy S4 ya fue lanzado de manera oficial y se confirmaron varios rumores. Por ejemplo, su menor peso y tamaño, pero sin lugar a dudas la gran novedad es que se podrá navegar por la pantalla y reproducir y pausar videos con el movimiento de los ojos. Los expertos lo presentaron como el teléfono más inteligente y más potente del mundo. Después de meses de expectación y rumores, Samsung lanzó el nuevo teléfono inteligente Galaxy S4, el primer smartphone que permite mover textos con la vista. A través de una transmisión en vivo seguida por 500.000 personas en el Radio City Music Hall de Nueva York, la firma presentó su nueva apuesta para el mercado de los celulares. El modelo que promete llegar a Chile durante este semestre vendría a destronar al iPhone 5 con un nuevo procesador de 8 núcleos, lo que lo acerca a la velocidad de un computador. Una pantalla de 5 pulgadas permite tener imágenes en resolución Full HD, pero sin duda, la mayor innovación viene de la mano del sistema Smart Scroll. Los usuarios del Galaxy S4 podrán navegar por la pantalla del aparato con la vista. Así es, el equipo reacciona ante el movimiento de los ojos. De la misma manera, al momento de ver un video, cuando se quita la mirada de la pantalla, el video se pausa de manera automática. Básicamente, vas a poder acompañar a través de tu mirada, vas a poder ir y parar, cuando estás viendo una página web, vas a poder acompañarla y pararla, pausarla, etc. Traducción instantánea. Vas a poder ocupar tu teléfono con un control remoto. Con algunos gestos vas a poder llamar, etc. Bloquear la llamada. Cosas que realmente uno al final interactúa, tal como lo haces con una web, probablemente, como es lo que estamos acostumbrados a que los dispositivos empiezan a interactuar con las personas, es lo que tu teléfono va a poder hacer. El modelo de 7,9 pulgadas es más delgado y liviano que el anterior, con un peso de 130 gramos. Su cámara de 13 megapíxeles graba contenido en Full HD y el sistema dual camera permite grabar por la cámara frontal y posterior de manera simultánea. El teléfono que será traído a nuestro país por Movistar será el primero de la compañía compatible con el sistema 4G que debuta este año. Un veterano del cine de acción regresa a la pantalla grande. Es el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que aterriza...